Si, de una vez ¿Cuál es? Yo intenté la misión La de... Que te da la bomba de... La... No la saqué Y saqué si... Este, zeta güey En esa güey Ya estoy güey Yo ya estoy aquí güey Si quieres invítame Déjate, agregó a Matías Para hacer esta misión chiva Ahí está Ahí está Listo Este... Pues yo creo la de... La de los simios ¿Ya la tienes güey? ¿Los cinco simios? No, pero la de los simios Sale antes güey No, en intermedias Más o menos Va a... Va a... Si, si quieres Aunque las gritas Ah, guau, guau Pero entonces ya la tengo, güey Ya pasa la historia, güey Aquí arriba Donde están las misiones, ¿no? Ah, guau, guau Cuidado si quieres, inicia la, güey De una vez Aquí está Matías, mira Es que aquí no era necesario, güey Este, hacer el grupo, güey Nada más te acercas, güey Y nos invitas, güey Si tienes a Matías, güey Y ya, este, no es fácil, güey Si, 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 güey Tú nada más Déjame, salgo Ahí está Bien 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 Listo Ay, si se me subió la pinche chela Cámara Listo, preparado Ay, cuatro, güey, cuatro, está bien Ay, güey, esta mamá está prendida Dios mío Ya en esta grita utilizan las bombas que te mandan a otra dimensión, ¿verdad? Y aparte la granita Ay, ¿verdad? ¡Carguen, carguen, carguen! ¡Venga, pinche ya, no! ¡Gracias! ¡Y se la casqué, wey! ¡Vas a ver! ¡Dale, dele! ¡Este, tú Matías, para que te den más puntos a ti, wey! ¡Ah! ¡Me controló, wey! ¡Aplíen triángulo y círculo, sí! ¡Triángulo y círculo, triángulo y círculo! ¡Ah! ¡Ale, madre! ¡Ahorita salimos! ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué, wey? Es que nos capturó a todos, ¿no? Hay que alejarnos, wey. Desde lejos, wey. Ah, preparado. Sí, sí, wey. Hay una que es el de... El que te digo, wey, que escupe y hace un rollito, wey. Una habilidad. Y, este... Y lo dejas así, wey, un buen ratito, wey. Y le das con todo, wey. Y le bajas de esa putinza, wey. Y es un trofeo, ¿no? Si consigues todas las habilidades evasivas y... Y... Ya, vale. ¿Con... ¿Con Shan Long? Bueno, no es Shan Long, es... ¿Cómo se llama ese wey? Va. Cronizarnos, wey, para tirar los... Combos. Ahí voy. Vas, vas, wey. Ahí está, vientos, 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 vientos. Tira, no mames, wey. Eso es un chingo, wey. Ah, se movió el perro. Ah, le canse a él, le canse a él. Ahorita voy a mandar su chingadera. Voy. Uy, ya mató uno, wey. Te toca, wey. Te manda la chingada, wey. Va. Verga. Ahí voy. Me quedé afuera, wey. Oh, vale. Vale, madre. Ahí está, me quedé afuera, wey. Me quedé afuera, wey. Va. Me refo... Ay. Estoy refado contra ti, wey. Estoy refado contra ti, wey. Ah, déjame chingoso. Estoy peleado con Matías, contra Matías. Ah, maldito. Ah, maldito. Otra. Ya te voy a sacar, Matías. Ahí estás. Ay, finche. Ya me mató. Ya me mató, ya me mató, wey. Vierga, wey. Aquí estoy tirado. A ver si nos reviven, wey. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ah, maldito. Ya ni en va, hijo de la chingada. Vierga ya estoy. Hijo de la chingada. Oye, contra mí, wey. No, me voy a matar, me voy a matar, wey. Ya me mató, wey. Puto Yanemba Bien, bien, Hugo Bien, bien Ah, aquí no se pueden utilizar los cápsulos, ¿no? No, ya, me mató, güey No, pues hacemos las misiones mejor Necesitamos más pinche nivel Mira, 28, güey, Luis No, mami Bien, no, está bien, perro No, y Goku, güey Ese sí está bien, perro Yo creo que las del mono, güey Las del mono es las que sí te dan un chingo, güey Va, pues entonces aviéntate esta, güey Sí, sí, sí Va, va, va Ah, necesitamos aventarnos siete combates en línea, güey Para que nos den nuestro trofeo Siempre cuando transmito, güey, siempre pasa algo, güey Nunca hacemos nada Sí, güey, en Twitch Ayer de la nada, güey Me metí a GTA, güey Y empecé a matar y matar y matar un chingo De güey Y entonces no funcionó Pero en esta ya no, güey Nah, ya se desconectaron, güey Cámara Setenta y uno ¿Cuál es el de Gohan? El de Gohan también está todavía vigente, güey Supuestamente el poder de padre e hijo del Kamehameka Este, aunque pongan guardia Le bajas casi toda la vida No, pues con los Kamehameka le bajas la guardia Sí, sí, sí Ahí, ¿dónde estás? Ahí voy Ah, va Los puntos ¿Cuál es la de este? ¿Bardak? Sí, sí, sí Ahí me falta todavía matar a Zamasu, güey Está bien difícil, güey No lo puede pasar Yo también he buscado a uno Sin nada ¿A cuándo nos vamos, güey? ¿De la derecha? Guau Hola Fuera No lo vamos a dejar hacer nada, güey No lo vamos a dejar hacer nada, güey Se acabó Suen más rápidos, ¿no? Los de los rosas de Fulcher ¿Dónde está el chingado? Sí, mío, güey Ah, no, es una paga, ¿no? Ah, sí Uno Equipo conseguido Ni hice nada, güey ¿Dónde está el chingado? ¿Dónde está el chingado? Los patrulleros no están Ah, va Ah 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 Y se fue a meter en tu Kamehamehagui No lo cubre tantito Objeto para combinar Afuera Objeto para combinar No me dio la jugueta clave A mi también una vez me dio dos Ah se movió No me dio nada Si yo creo que si Quienes son Otros Se movió Aquí está mi Chambelán Objeto para combinar Objeto para combinar Fuera Ah no me dio ninguna esfera No me dio la en la en la en la en la en la No, no, no me ha encantado, güey Y le metí la contraseña La última, güey, y nada Sí, sí, güey Sí, sí, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, con tu otro personaje Ya, pues ya está más avanzado, ¿no? Ah, sí, sí Ah, ¿cuál es la habilidad, güey? ¿Qué me dices? ¿Qué tengo? ¿La del Kamehamehameha? ¿La del Kamehamehameha instantáneo? ¿Es el medalla estepeno? ¿El Big Bang Kamehameha? A ver... Ahora sí Es... voy, voy, voy Es habilidad, ¿verdad? Es ataque Big Bang Es definitivo, ¿verdad? No, tengo la bola evanescente, güey, nada más No, ese sí te lo da cuando pasamos la misión de este... De... Gogeta, güey ¿Cómo se llama ese güey? Super Saiyan 4 No ¿Ahí tienes? ¿Cuál nos vamos a refar? Pues... Va, 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 sí El... este... Las misiones, ¿no? Vamos a ver... A ver si quieres Entonces déjame hacer algo Entra a la misión Y nos invitas directamente Sin equipo Nada más Misión online Esos cohetas Que quiere decir Que hay un evento No yo ni le entro Me van a hacer Popos rápido Ya no ¿Y qué te dan si ganas, güey? ¿Qué te dan si ganas, güey? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mordido gordo. bueno odio. se movió. Ahí está Vámonos, vámonos a la chingada Vamos al otro, al otro, al otro Wow A ver, voy Vas, ahorita Vas tú Hay que sincronizarnos para que Ahí está, ahí está bien Voy Ahí está, ahí está Ahora con el Freezer Vamos a ver, hijo de la chingada Ya te la cascaste, mucho Freezer Trácatela, trácatela Vas Oh, uh, uh Madre Ahí está, ahí Le dile, dile Vamos a ver Sí, sí, sí Vámonos No, no, mames, lo ponen bien lejos Ya, te la cascaste he Y no se sabe Dos no Hay quien le vio Quien sabe Cámara Ahí está Si te lo tragaste Bien Ya matamos a uno Si lo hacemos Si lo armamos Bien Ah ya me están dando Beleza 33 segundos Ahí está Si Ahí está No fue uno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy Si, si, si Lo hacemos Ahí está Se fue Ahí está ¿Cuánto uno? No lo veo No lo veo We Hijo de no Ya valimos Madre We Chingada Puta madre Ya más o menos Lo sabemos Uno que no ataque We Y que Se dedique A hacer Este Si Aventando Este Final Es Va Preparado Eso Madre Hasta la vamos a armar La otra es utilizar a Goku en Kaioken pero te baja la vida we O con Vegeta we Vegeta también es Cabrones Y Tengo Vamos a ayudar Va Va Entonces yo me rifo con el sabón Ahí está Si le digo Casi se mueve Muere de pinche sabón Ahí está Se murió sabón Ahí está Ya Adiós Ahí está Se fue Cámara Vámonos Le hicimos más rápido que hace rato Ahí está Vámonos ¿Por qué? ¡Ay! Me rompió la resistencia we Se lo he chingado Y me están matando Mucho malo Mucho fris Cámara Yo me rifo con el fris Y ustedes avienten los Bien Ya no le di a nadie Ya no Es un Madrazo Bien Ahí Me está dando este Este perro De El Culer We Se echa a correr We A la Verga Maldito Bien 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 Oh Super Toma Super Toma Va Según 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 ¡Vámonos! ¡Nadie, güey! ¡Chinga, tu madre, el culo! ¡Uh! ¡Nos sos malmón! ¡Maldito! ¡Ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está bien lejos, güey! ¡No mames! ¡Tenemos dos minutos, güey! ¡Uno cuarenta y cinco! ¡Sí, Wally, sí! ¡Ponte en un lugar céntrico y te seguimos, güey! ¡Para que nos sigan, güey! ¡La revientas, güey! ¡Va, va, va! ¡Vámonos! ¡Si te invito! ¡Vámonos! ¡Untas, ontas, ontas! ¡No te veo, güey! ¡Ahí está! ¡Ya ya ya! ¡Sácalá! ¡Sácalá! ¡Sápála! ¡Sápála! ¡Ahí está! ¡Bien! Estuvo bueno Si la hacemos Si la hacemos Ahí si era Se jue Aparte uno nada más Cámara Me rompió la guardia Me rompió la guardia Métanme Métanme Ya lo hicimos Va Ahí está Ahí está Ahí va Si, si, si ¿Quién se viene? ¿Jugamos por los otros primero? Ay, no, no, ya no me salió ¿Dónde está, güey? Ya no me salió, güey Ya no me salió, güey Ya no me salió, güey ¿Me rifo acá con el freezer? No me salió, güey Ya no me salió No me salió Objeto para combinar Se movió Maldito Bien, bien, bien Ah, no le di Maldito Freezer No mato a Freezer Ah, ok ¿Dónde está el pinche Freezer? Ya me dio, bien, bien, bien Ya traje su... Perro Te voy a matar, pinche Freezer Ahí está, ya estás muerto con esto Ni lo mami Es que no lo vemos, güey Yo no lo veo, güey Ay, ay, ay ¿Archipiélago? Va, va, va Me está marcando el mismo Bueno, por ahí, güey Ven ¿Dónde está, güey? No, mami, es... De ahí salió, güey Ay, me pegó uno Cámara perro 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 No mames si me apliques el... Me tengo que chingar con ataque definitivo Pégale también te onogo O entreterlo, lo que cargo ¿El cual? No, ese cual es No sé quién sabe esa sea Me la va a regresar, me la va a regresar, estoy seguro No le pegues a una dama Ay, nos mandó la chingada lo luzco Si, wey Se mueve bien cabrón, bien perro, wey No tengo para... Es que tiene un chingo, no? No mames, tiene un chingo, wey Ahí va Ahí va ¿Le pegaste doble vez? No tengo, no tengo, no tengo Ahora se está cargando bien rápido, wey Verga, 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 verga Ahí está Chica, ya está la wey contigo, wey Cabrón Y ahí vienen los dos... Payasos Si, ese lo quieres... Ah, ese lo quieres comprar? Se movió Oh, está mal Madrita vegeta Ya estuvo Yo soy de Santa María, pero Se pelea Jeje, se pelea Jeje Jeje Ay, maldito, wey Mira... De México No manches, tengo... Tengo mate, lo juro que tengo más amigos argentinos que mexicanos Jeje 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 En el GTA, el juego es como puro argentino o colombiano Jeje 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 Leje Jeje Jeje Ajá Kele Bio La Pro Yo he tenido 3 plays El segundo que era el mate completamente Nada, no se Sobrecalentaba nada Nada, nada Andale ese Se movió Como Lo compartimos Rópele la guardia no we Si puedes Y ya ahorita con este No le puedes romper a guardia Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No manches Tiene un chico de resistencia Este perro we Voy a dejar que me pegue Ya lo vamos a dar No, voy a tardar mal Ahí está No, ya no No me lo va a dar No me dio nada No me dio nada Pues a ti te lo dio En 8 minutos Ah, pues aquí entra Entonces este Deja, te invito we Y así Con 8 we Ahí we Ah Ahí we ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está Va Entra Si te llego Vámonos Entendidos como bandidos Listo Listo Acabario menos 8 minutos ¿En 25 minutos? ¿En 9 minutos? ¿En 10 minutos? ¿Verle? Ya está Lo 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Verdad, tío! ¡Esto se va a ver! ¡Esto fue sorprendente! ¡Muchas bien! ¡Ahora es esto! ¡Esto es lo que se trata de luchar! ¡Esto es mi vista! ¿Qué? ¡Estoy serio! ¡Ya se acargue, se ve! ¡Esto es hora de estrategizar! ¡Ey, Vegeta! ¡Va aquí! ¡Para que se acargue! ¡Ahora sí, me atacó a mí! ¡Oy, no manches! ¡Mira! ¡Super Saiyan! ¡Va! ¡Voy! ¡Tragatela, Rito! ¡Tragatela! ¡Ahí está! A ver, vean en... ¿Quién? ¡Ah! Es el que tiene más resistencia todavía, güey. ¿En qué se diferencia uno y otro, güey? De Bellito y Gogeta, güey. Verga, 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 verga. ¡Ay, me lo repachó! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gira! ¡Dentro! ¡Cámara, voy! ¡Las dos, güey! Bien. ¡Súper Saiyan! ¡Ay! ¡Me pegó, me pegó! ¿Quién se rifa con Goku? Aquí sí tengo que... Es que sí los tengo que chingar con... ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Me rompió la resistencia! ¡Vale, madre, güey! ¿Quién se rifa con el Goku? ¡Con el Goku! ¡Con el Goku! ¡Con el Goku! ¡Con el Goku! ¡Bien! ¡Rífate, rífate, rífate, rífate! ¡Rífate, güey! ¡Oye, perro! Llevamos buen tiempo, ¿no? ¡Ven! ¡Bien, güey! ¡Ya se largó ese Goku! ¡Ah! ¡Me va a pegar! ¡Hijo de la pistola! Viento Estuvo bueno esa Ahí viene por mi Un perro Voy Voy Cascada Ahí Voy Hijo ¿Quién viene ahora? Ahora sí Ahí está Y ahorita llega Vegeta también Está mal Aquí ya Ahora sí me arriesgo Voy por Vegeta Es un chingo de vida El Vegeta ¿Cuánto tiene? Bien 3 Y chiaramente 2 2 3 2 Mira tu madre Ay, me rompió la resistencia No mames, muchas madras que te da ese, güey Nada, no le di, güey Uff Ahí voy, ahí voy Voy Ya, bueno Hijo de la chingada Mira, pinche Vegeta Cámara, ya se pasaron de lanza Ahorita van a ver Ahí está Ya, ya estuvo, ¿no, Vegeta? Va Ya, ahora es un guardapá chido Órale, perro Órale, perro Cámara Ay, güey Se pasó para allá, güey A huevo quiere conmigo No vamos, el Goku tiene todo, güey Bien Esa explosión, güey, ¿quién te la da, güey? ¿La explosión es la de Kyabe? ¿Por eso es la de Kyabe, no? Te digo, yo tengo la de... La de Vegeta, pero... La de Vegeta, pero... No vamos 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 Que rojo Perro No tengo nada de golpes No le bajo nada A ver si no me la retacha Ahí está Tocas que ¿Estás chique vivo o Vegeta? Bien Dejo voy a revivir a este Matías Verga Ay sigue vivo el pinche Ahí está Dos Tres Ahí está A ver si me la dan A ver si me la dan A ver si me la dan Jala que me la den Ahí está Indefinitivo Dámela 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 Z Ahí está Wey A ver Big Bang Kame Kame K por 100 No ¿Ya la desbloqueas esta misión? Es la 100 Si quieres hacemos la tuya A ver si te la dan Va Entonces invita ¿A poco no está Bombi La pinche canción de La Corporación Cápsula Está bien chingona Deja voy a Atributos ¿A qué le meto? Tengo 11 Wey A salud máxima Aquí máxima Resistencia máxima Y me voy a meter Ah Me dijiste que me comprara La de Verus ¿Verdad? Ah A ver Deja La voy a comprar Aguátenme Todavía no Mantengo Porfa Vamos déjame Voy a ponerle Los puntitos Es una ropa Con Zenny Es ¿Cómo ¿Cómo Lo encuentro? Si es aquí En las medallas TP Wey Si En donde Ok ¿Si? A ver ¿Dónde está? 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 Creo que no lo tengo Wey No lo tengo No Wey No lo tengo Wey No Ah Si Aquí está Ropa de virus Esta si Luego es Atondo superior A ver Aguanta Verus Manos Verus No mames Está bien caro No 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 Yo sé que si Luego te sacan Unas habilidades Bien chidas Ah ya compré Dos Que pendejo A ver Entonces déjamelo Equipo Personalizar Cambiar Equipo A ver Atuendo Ropa de virus Abajo Ninja Whis Vegetta Conforme Ta 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 Cars Son goku A verus Verus Super Androide Aqui está Ropa Verus Ya Ahí está, güey Y ahora sí, si quieres enviar Ah, ya me está entrando la cruda, güey Está bien saboroso andar Tragando alcohol, güey Pero ya después se siente uno de la chinga Y pura chelita, güey Pura chelita, güey No trago alcohol, me muero Listo Todavía no le pongas preparado A ver, déjase una U No va a pasar lo mismo Ya hace rato Aquí está Preparado Ah, sí, este Metieron el El nuevo Es que para nosotros no sirve, güey Porque necesitas el El Season Pass Ahora metieron el nuevo Este El nuevo mapa El de la Ciudad Nocturna Puta madre ¿Me sacó, güey? ¿Ya le iniciaron? Puta madre Puta madre ¡No! No, 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 no! ¿Cómo? ¿Ah, y si se quedó ahí? ¿Adentro? Se movió ¿Ya tienes a todos los maestros? Ah, no, a mí me... El que me cuesta un chingo de trabajo es el poder definitivo del androide... ¿Cuál? ¿15? ¿Si es el 15? Digo, el 16 Sí, güey, no, o sea... Me cuesta un trabajo, güey Tenshinhan, ya lo tengo Ah, Gohan del futuro, güey Aquí lo tengo Ah, yo quiero el poder ese que te digo, el de Omega Shen Run Está bárbaro ese pinche ¿Cuál es el de los maestros? ¿Cuál es el de los maestros? ¿Hay suceso? ¿En donde? ¿Era el 100%? Ay, este poder de Gohan del futuro El primero está Pa madre Oh, no mames Está bueno este, güey Está mejor que Kamekamekana, güey Ay, ahora sí, se me dejó Me dejó de comer tacos de carnitas, güey A ver si mañana va, güey Sí, ya ves que desde la otra vez Ya te había dicho, güey, que se me había empajado Estacotes de carnitas ¿En cuál están? No, sí, pero ¿Ya la de los dioses? Ah, va Oh, esta línea está muy buena Uy, me lo retachó La de los dioses ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¿Cuándo sacan el nuevo capítulo, güey, de Super, güey? ¿A qué hora? ¿A qué hora es la transmisión? ¿De la mañana? Si no va a haber, güey. No, el anterior estuvo chido, güey. Si no se puede encontrar esa androide. Puedo encontrar esa androide. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Oh, 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 ohody te pega el Andoli de 17 en estas misiones y te baja un montón acá, acá fue oh, me dieron algo yo me retiro muchachos